Hoy mi voto será en contra de esta reforma constitucional y les explico por qué. Nadie en su sano juicio niega que el mayor problema que enfrentamos como país son la seguridad y la violencia. Está en las encuestas, está en la discusión pública, está en las agendas políticas, está en presupuestos y programas. Además, nadie con la mínima responsabilidad y sensatez niega que los esfuerzos emprendidos hasta el momento no han dado los resultados esperados. Y nadie con el amor mínimo por este país renuncia a la esperanza de que las cosas cambien. El tema es saber si la reforma que hoy vamos a votar va a contribuir a resolver el problema de la violencia que vive el país. Desafortunadamente, la respuesta es un rotundo no. Con esta reforma no vamos a resolver el problema de la violencia y la inseguridad que vivimos. No vamos a resolver el hecho de que muchas regiones del país estén en manos del crimen organizado. No vamos a resolver el hecho de que el cierre de esta administración haya una cifra negra superior al 92% en los delitos que se cometen. Y no vamos a corregir el incremento en la cifra de homicidios dolosos que se cometen y que rondan ya los 195 mil al cierre del sexenio. La Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad mejor evaluado por la población, sí, pero ese no es el debate. La Guardia Nacional es una fuerza disciplinada y con buena formación, sí, sin duda, pero ese tampoco es el debate. El debate debería ser lo que hay detrás, la estrategia. Pero eso es, una vez más en este gobierno, lo que no aparece, lo que no se revisa, lo que se sustituye con retórica y con maromas ideológicas. Y valga un ejemplo, ¿cómo viene la reforma al artículo 21 de la Constitución Federal? Por una parte dice, la Federación cuenta con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Siguiente párrafo, es clarísimo, la Guardia Nacional pasa a control del Ejército, pero para ejecutar una estrategia que formulará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Diputadas, diputados, las cosas por su nombre, eso es militarizar la función de la seguridad ciudadana. En este nuevo arreglo, ¿quién tendrá más peso? ¿Los civiles que dictan la estrategia o los militares que la ejecutan? ¿Qué racionalidad va a prevalecer en la estrategia? ¿La civil, de los derechos humanos, la protección de las y los ciudadanos, la prevención y el orden o la militar? Nada de eso está resuelto. Hoy, mi voto, por conciencia, por responsabilidad, por amor a mi país, a mi ciudad, será en contra. ¡Somos resistencia! ¡Gracias!